La apuesta por la recuperación del río Magdalena, así como proyectos macro que permitan fortalecer el desarrollo de la región, fueron las peticiones que le hizo el alcalde Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, al nuevo presidente electo de la República, Gustavo Petro. Creo que la relación de vida y política de Gustavo Petro con Barranca Bermeja es muy grande, hay una historia de larga data y hoy los problemas de Barranca Bermeja exigen que cualquiera fuera del presidente llegare a ayudarnos a resolver tantas situaciones, desde los temas macros como la navegabilidad del río Magdalena que se cayó esta semana la licitación y que la requerimos con urgencia, hasta los problemas básicos de los barrios de nuestra ciudad. Estamos legalizando como nunca tantos barrios en Barranca Bermeja, pero necesitamos recursos nacionales para poder llegar y tener los alcantarillados, acueductos o el saneamiento básico de esos barrios. Requerimos un gran apoyo al esfuerzo que hoy ya hace la alcaldía distrital con programas en educación, programa de becas que cambian vías, es uno de los programas más importantes del país, el nuestro en Barranca Bermeja que incluso ya cubre posgrados y maestrías, pero necesitamos arreglar los colegios, necesitamos recursos en infraestructura educativa, requerimos potencializar también todo el esquema de salud regional con un hospital del nivel que exige y requiere todo el Magdalena Medio. Con relación a la propuesta que hizo en su momento en Barranca Bermeja, el presidente electo Gustavo Petro de convertir al puerto petrolero como el departamento del río, el mandatario distrital, aseguró que si se logra cristalizar esta iniciativa, traería más economía y desarrollo para la región. Buscar un apoyo también para que todos los procesos de diversificación económica sean efectivos a nivel del turismo, a nivel de la agricultura, a nivel de la conectividad, ese gran centro logístico que queremos ser. Somos una nueva zona económica especial en Colombia y para eso necesitamos también el apoyo de los nuevos ministros y ministras que lleguen para que nos ayuden a convertir a Barranca Bermeja en el lugar de la atracción para la inversión que genere empleo y oportunidades. Por último, a través de sus redes sociales, el alcalde Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, destacó el triunfo de Gustavo Petro como presidente de la República.